Hola, soy Rosaline, soy jefe de proyecto y experta en el área de portales y una persona apasionada por la tecnología y os vengo a explicar un poco de lo que es Lightframe. ¿Qué es Lightframe? Esa la pregunta que más recibo el día de hoy de muchos de mis amigos cuando digo que soy una persona que trabaja con esta área, con portales Lightframe. Lo primero que vamos a empezar es, voy a explicaros para qué sirve Lightframe, intentar explicar de una manera más abrangente posible para que entiendas sin ser un nivel tan técnico y al fondo. Pues sirve para construir desde un pequeño sitio web hasta un portal muy grande y potente, con múltiples sitios web dentro, sirve para plugar e-commerce, tiene la propia e-commerce como plataforma el día de hoy, servicios de aplicaciones móviles que son expuestos, de fácil integración y sistemas externos. Es una de las plataformas más completas del mercado, en mi experiencia. Tengo más de 10 años de experiencia con portales y es una de mis favoritas. Ayuda muchísimo a acelerar todo el proceso de transformación digital, ya que tenemos una plataforma que está constantemente cambiando a nuevos productos y acompañando el mercado. Es una plataforma muy completa que tiene gestión de usuarios, gestión de permisos y roles, es posible controlar el acceso a todo con posibles, con pocos cliques, la colaboración de usuarios, la parte de social que también está bastante bien dentro de la plataforma, la gestión de contenidos, las búsquedas customizables. Tenemos también los flujos de trabajo que son los workflows que la persona puede gestionar, que si entra un comentario o no, la aprobación, seguir un flujo de trabajo antes de un contenido web ser publicado, que pase por la directoría de un sector, por ejemplo, y lo validen. Las múltiples aplicaciones de caja que vienen. Vienen muchísimas aplicaciones, lo que para la parte de construcción de un portal facilita y disminuye muchísimo el tiempo de proyecto. La creación de servicios web, eso es mi favorito, porque con muy poco tiempo se generan servicios web, REST y SOAP. Es una ventaja muy grande y potente, porque no es necesario tener un equipo solo para desarrollar los servicios, sino que con una herramienta que nos fornece Lifer, el propio desarrollador Lifer lo generará muy rápido y fácil, con unas transacciones mínimas, ya de caja, y se puede implementar aquello que no venga. La personalización y customización de todo en el portal es extensible, se puede customizar todo lo que viene de caja del producto, el con, y el desarrollo de aplicaciones customizables. Y como tenemos una plataforma muy potente, podemos extender muchas clases y reutilizar y así las aplicaciones customizables lo hacemos de manera muy rápida y fácil. Las novedades que tenemos en la última versión. Vamos a hablar de las novedades entre la diferencia de la versión 6 y 7. En este momento estamos en la 7.2, voy a hablar un poquitín de lo que tenemos en la 7.2 también, claro. El gran marco del cambio de versión entre la 6 y la 7 en Lifer ha sido la modularización. Antes trabajábamos con un sistema más monolítico, era un poco más complicado, querer customizar el producto era posible, pero más complicado, tenía que hacer cambios muy bruscos y que al final, cuando teníamos que hacer una migración, nos dificultaba un poco la vida. Así que la modularización vino para facilitar la reutilización de códigos, poder ejecutar, desplegar y parar algo en tiempo real de ejecución y un montón de ventajas más. El menú de navegación, que es personalizable, los menús ahora son desacoplados, tú lo puedes crear un menú sin seguir la jerarquía. Como antes, el SIPI y fragmentos de páginas, facilitó muchísimo la vida del sector de marketing y del contribuidor ahora mismo, con el single page y el fragmento de página. Con el fragmento de página se puede, con las tags selectoras, que la persona de UX lo hace, las tags selectoras se pueden, dentro del propio portal, hacer el cambio de los contenidos sin tener que entrar ni en el panel de control, ni nada. Los formularios ahora son más potentes, se pueden hacer reglas de inteligencia, condiciones y mucho más. Tenemos también soporte o mini canal, integración con múltiples dispositivos, una de las cosas que más nos da facilidades son integración con dispositivos externos, mejorando la experiencia de usuario, porque ahora podemos conectar con Mobile, con Facebook, con todo. Forums con mejor experiencia para el usuario, tenemos en el foro ahora la administración de notificaciones, que no teníamos en las seis. Los blogs tienen mejor experiencia, es posible ahora ya generar URLs amigables para la parte del SEO. Un buscador avanzado, el buscador para mí personalmente ha sido una de las mejores cosas que ha venido en la siete, porque se integró con Elasticsearch y nos creó de caja, nos trae muchísimas aplicaciones ya, que con pocos minutos de configuración tenemos un buscador muy potente. Y en la seis tenía, era un poco fallo eso. El OAuth, ahora se ha convertido en un estándar de facto. Tú lo puedes autorizar desde el portal, informaciones que sean necesarias para las aplicaciones. El Workflow, tenemos nuevas funcionalidades, como duplicar, guardar, borrar y conservarlos como no publicado. Las herramientas de administración y protección de datos para Europa, pensando en la GDPR. Tenemos también mejoras para desarrolladores con los portless custom, con las nuevas herramientas. Y a partir de LiveRate 7.1 ya proporciona soporte para los frameworks Javascript más populares, como Angular, Vue, React y los flujos de trabajo de Javascript con NPM. Productos LiveRate. LiveRate posee una gama de productos muy grande, pero vale destacar cosas, ¿no? Hablando en el macro, que sería el LiveRate Portal Plataform, los screenlets para las aplicaciones mobile, el e-commerce, el Analytics Cloud y el DXP Cloud. Bueno, y si queréis conocer un poco más sobre LiveRate, podéis seguir este enlace que está a continuación y seguir los cursos de Workflow Webinar sobre LiveRate. Hasta luego.